¿Qué es la siembra? ¿Qué es la siembra? A los propios vecinos del lugar, ¿no? Digo, por ahí para ir marcando la importancia que tiene. Por supuesto, o sea, esto es comunitario, es de todos, todos podemos llegarnos, todos podemos colaborar y después podemos repartirla siempre. Lo cosechamos lo que sembramos. Es así, ¿no? ¿Qué pasó por la mente cuando dijiste que tenés que ser madrina? Bueno, la verdad que fue un agrado, fue una sorpresa, no pensé que fuera así, lo tomé con mucho agrado y acá estoy, comprometiéndome en una tarea más. Bueno, como siempre, le agradecimiento por la atención tuya. Muchísimas gracias a vos por cubrir. Gracias. 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 Gracias.